¡Volvemos queridos amigos con un random game de Battlefield! Como verán ahí, Dark Fausto está dando puras vueltas alrededor del basurero ¡Vamos! ¡Yo te voy a hacer compañía! Estamos jugando Joe Zapperstein, Dark Fausto y... ¿Quién les habla? El terrible opulente que irá malo ¡Ya vamos! Estamos jugando Battlefield 3, mapa El Gran Bazar Y unos tipos de juegos Conquest ¿Qué quiere ser eso? Que tenemos que conquistar ¡Bien! Estamos prendidos hoy día, bueno, andamos prendidos ¡Conquistar zorras árabes! ¡Eso es! ¡Apa! 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 ¡Halá, Akbar! ¡Halá, Akbar! No, pues, somos gringos, guay. Amo gringo, amaro ¡Halé, halé, halé! ¡Sor Hill childe! ¡Nejen zack,殺an como manZ sogar el ruin mídano! ¡No digo eso, polines de negrito! ¡Vamos, alquiler de publioh! ¡Owará dejar mi kart a Ah! 他 me bajó! parece que no les gustó el que yo tuviera un harem un harem? un harem? vamos! si! me revivieron! tan hermoso! gracias hermano! hermano! estoy tan... mierda! revive! bueno como podrán ver en la guerra zappers hola que nunca hace nada al respecto ah! te mataron! no! pero yo soy el salvador amigo! no! deja mi cuerpo! te di un electrochoque en la cabeza me la pagarás el cuerpo que de repente aparezca por detrás murió por detrás? murió uno murió ahí viene uno ganada! toma no le llegó la wea me faltaron poroto to the one hay gente uh! hola saludo para la cámara saludo para la cámara saludo para la cámara mirame puta negro estoy tratando de matar a alguien porque el que se mire pero claro! mira yo! te imparé en el talón de aquiles y moriste de un headshot jajaja vamos quema la tula ah! ah! gota que están callados cabros vamos vamos que logré matar a dos personas y eso me dejó en shock jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ¿Qué pasó con mi team? Un sniper, un vil sniper ¡Me volvieron a revivir! Me manda a dar de hecho ¡Hueván! ¿Ese está por dentro? Lo maté ¿Lo mataste? ¡Hueván! Yo estoy tirado en el piso como un perro, hueván ¡Hueván! ¡Hueván, loco! ¡Es sniper, loco! ¡Déjalo tranquilo! ¡Ah! ¡Pero hueván, le abierto! ¡Hueván al frente! ¡Toma! ¡Revive, revive! ¡Ay! ¡Me dejo! ¡Pero Miguel, hueván, échatelo! ¡Shut up! ¡Shut up, you bitch motherfucker! ¡Hueván, le da la inferna, po' hueván, Miguel! ¡Pero hueván, mate a dos monos ahí en la entrada! ¡Pero hueván, hay más! ¡Lucha, hueván! ¿Cuánto han matado a todos, hueván, de la entrada? ¿Cuánto? ¡Como a cuatro! ¡Me tira! ¡No ha salido ni una hueván aquí! ¡Mire, yo que soy generoso, hueván, spawneo en ti para que ganes puntos, tu liado y así me trata ahí! ¡Sompeen con los huevones! ¡El, po, hueván, el! ¡El más, el más bueno! ¡El que lleva el kill in his prime nivel 10, po, hueván! ¡A cada rato sale que dar fausto para todo alguien, puta, por la espalda! ¡Ya, po, huevón, por la espalda! ¡Cuál es tu espalda? ¡No sé por dónde estáis mirando, po, hueván! ¡Puta, estaba mirando por dónde estaba y por, po, hueván! ¡Toma! ¡Murió la espalda, es la misma que la mía, po! ¡Murió! ¡Madre, es que estoy tan informado de dónde el chucho estáis mirando, po, hueván! ¡Team! ¡Team, avance! ¿Para dónde? ¡Para el C, po, hueván! ¡Se lo tengo casi tomado ya, po, hueván! ¡Ya voy! ¡Dios! ¡Pero perdimos B, po, hueván! ¡Pero recuperemos C, po, hueván! ¡Tampoco tenemos A, hueván! ¡Vamos a perder B! ¡Estoy tomando A, C, y ahora vamos a ver! ¡Ay! ¡Ahora vamos a ver! ¡Puta, la cagada! ¡Ay, no le ha chunté ni una, hueván! ¡Ah! ¡Sin pararon en el potito! ¡Ah, pero me disparó un tanque! ¡Vamos, Darfausto, voy a aparecer contigo! ¡Hueván, yo estoy donde mismo, no me mataron! ¡El hueván que te mató a tiro, alcance a matar! ¡Y estoy en 3%! ¡Ah, detay, hueván! ¡Saquei medallita, hueván! ¡Flag to the defender to the foe! ¡Saquei medallita! ¡The most useless! ¡The useless! ¡The useless player in the world! ¡Dispare en la draca, Julián, hueván! ¡Saquei medallita! ¡Fuera, hermanito! ¿Vamos, están yendo? ¡Ven, está de la cagada, hueván! 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 ¡Estaba matando gente con 6 puntos de vida, hueván! ¡Ja, ja! ¡No veo a quien me está disparando! ¡No vi nunca el buen que me disparó! ¡Fuera, hueván! Por atrás parece que viene gente. ¿A dónde nunca? ¡Aquí viene uno, hueván! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mierda! ¡Hay un pi para atrás! ¡No alcancé a dispararle! ¡Aaah! ¡Dale, no pará, alfausto lo mató, hueván! ¡Alfausto! ¡Era! ¡Mera! La auto ¡Ay bueno! ¡Te mataron! ¡Respawnd Beacon! ¡Buena! Si, si, ya lo hice ¿Dónde? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Tengo que tasar aquí, ¿qué está sucediendo? ¿Aquí van a estar los malulos? ¡Hay un sniper! ¡Hay un buen al lado tuyo, Manu! Voy a volar ¿Vaya a volar? Tío, que me tiraron la granada en la guata ¡Jajaja! El culiao ha matado a tres, bueno Y con una pura granada, bueno Si son la América Maldito ¡Zoom! ¿Al spawn? Si, por respawnd ¡A respawnd! ¡A respawnd! ¡A respawnd! ¡Dai, you motherfucker! ¡Eso, Tim! ¿Lo mataste? ¡No! ¡Jajaja! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Jabustín, weón! ¡Vamos! Ya, pues bueno, nosotros estamos matando a veces, weón ¿Tú vas a quedar? ¡Manu, yo estoy aquí! ¡Ya, estoy aquí! ¡Ya, estoy aquí! ¡Ayuda! ¡Lo maté, lo maté! ¡Porque, no! ¡El primer día de, a tus pies! ¡Morigála! ¡Va, pues con la pistola! ¡Oh! ¡Te va a caer en las manos, weón! ¡Ay, qué doy! ¡Estoy solo! ¡No! ¡Estoy allí! ¡Estoy allí! ¡Jajaja! ¡Pistola mística, weón! ¡No! A un huevonado tiraste la grana adentro Aquí estoy caro No me quiero ni asomarme si suerte Estaba allí Allí atrás Ah bueno sobrevive Me deberían dar algo de así como Sobreviviente Me cagaron Ah igual me mandé un Samuel L. Jackson Granada Basta con la granada Que te hice aper Ahí voy Ahí estamos Estamos todos Estoy de guatita Ay huevon Está plagado de huevon ahí ¡Le bajaron! ¡No! ¡No! ¡Jamás! ¡Maldita sea huevon! ¡Jamás! ¡Me bajaron! ¡Jamás lo permitiré! ¡Maldito! ¡No! ¡Me bajaron de nuevo! ¡Me bajaron de nuevo! ¡No me pegué nada! ¡Me equivoqué botón! ¡Me pegué un cuchillazo! ¡Muera! ¡Me corté! Le pegaste un cuchillazo al aire ¡Muera! ¡Me pegué un cuchillazo al aire! Estoy contando ¡Aaaaaaa! ¡Me están atacando! ¡Me mataron! ¡Ah! ¡Me mataron! ¡Aaay! ¡No mueras! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Quién está ahí! ¡Nadie! ¡Yo también! ¡Lleva más! ah esta cabrón, tenemos que weon, ah chucha bueno hay un tanque al lado, ah que weon, ah al frente hay un tanque weon, no es de nosotros no se ve una wea roja weon, ah, ah, me mato con un rocket lanche ya esta bien ahi weon, estan arrisconado weon, estan arrisconado, si los tenemos listos weon a la weon uuh, pasó un culiado saltando así por la vida ah, me dispararon por de jaime weon nada que hacer un camión, o sea un tanque, camión po weon el camión de la basura, me tiró un saco ya zappers, ahi voy wait, wait for me ah, donde esta ahi weon ah, con chituare que paso el orilla, el orilla, el orilla puta, justo, hice un recarga, una recarga ahi, murio no vi la granada weon jamás amigos, jamás gracias compañero vengan aca, aca tengo hp cuidado que hay un weon ahi ya la avisaron antes jamás amigos amarado ang amigo amigo hoy no esta ahi ven ren amigos no amigos tampoco oh erm abecht nmo ver no te معas no te mueras ahi va uno no mierda hay un lacer ahi uno no muere muero me equivoque me estoy agachando como se me lo el cuchillazo muere ahi va otro muere 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 cuchillazo vamos vamos jajajaja puta abuel resisti lo mas que pude jajajajaja donde esta la wea ah no esta aqui aqui armarnums no dark fausters aqui tienes menos nivel que el otro cuchillazo au au ya cabro yo me sacrificare por ustedes nooo adios amigos mi sacrificio fue bastante ay weon no es que os voy a correr weon guantan ultra tincherado ahi weon si weon hay como que llegar con una granada y una eso mismo eso ahi veo el gigante muerto ahi murio yo tengo terrible toma yo se que estan ahi yo se que estan ahi ohhh viene por detras ohhh viene por detras ohhh viene por detras ohhh viene por detras oye viene por detras le pico el tiro fue mi ultimo aliante antes de viene joseph 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 ohhh vien 2 mateo a 1 es por detras por detras ah imbecil ah si se pero que tan behind a eso te refieres ahhhhhh hasta que choquen los cuquitos ahi weon ¿Ajá? What? Ah, la disparate roger lancher en el hoyo, ¿quién está disparando aquí, loco? Qué guaggy, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué vas? No te mueras, amigo ¡Mamá, me lo permiten! ¡Oh! Me mataron Nos están ganchando, güey ¿Sí? ¿Vamos perdiendo? Sí, por favor ¡Tarfaust, no mueras, ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Toma, te lo mereces! ¡Ay, de veras, no están volando de cerca! ¡Toma! ¡Uy, la weá, se vuelve loca! ¡Oh, por al lado, por al lado, por atrás! ¡Ya lo maté, ya! ¡Uy, pero no! ¡No, está vivo, está arriba, está en la atitud! ¡No, no, no lo voy a permitir! ¡No maran! ¡Gracias, amigo! ¡Vamos! ¡Hueón, pero sigue ahí! ¡Al suelo! ¡Hay un pipa en algún lado! ¡Ahí lo maté! ¡Puta, sigue el pipa, güeyón! ¡Me bajó de luz! ¡Dónde está, güeyón! ¡Por tu izquierda, Miguel! ¡En la escalera, güeyón! ¡A esa! ¡Ahí, por fin lo bajaron! ¡Ese era! ¡Miguel, vamos a aparecer en ti! ¡Nos vamos a depositar en ti, ya! ¡Ahí, ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí, me deposité! ¡Funcionó! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Jajajaja! ¡Diccú! 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 ¡Vamos, loco! ¡Muérase! ¡Durugol! ¡Uno menos! ¡Vamos! ¡Hup, hop, hop! ¡Maldito Joseph! ¡Uh! ¡Suelta! ¡Acá abajo! ¡Ay, joder! ¡Pucuta! ¡Ay! ¿Por qué me dieron mil? ¿Me dieron mil? ¿Me dieron mil? ¿Qué es lo que hacer? Parece que nos guía más gente, güey. Ya que está ahí, que está ahí nada. No, mentira, queda uno al fondo, queda uno al fondo. Nos depositamos. Bye. ¡Rug to the shield! ¡No, blech, vamos! ¡No buenas, amigos! ¡No lo permitíde! ¡Granada! ¡Ay, pero weón! ¡Por atrás, por atrás, por atrás! ¡Me acuchillaron! ¡Me agribillaron! ¡Venían dos! perdimos weon perdimos weon la unica vez que grabamos esta wea y perdimos weon pero al menos nos matamos como a cien mil weones siiii matamos harto weon osea algo aaaa mira salí primero ay weon soy todo un asesino maté trece, morí veintiuna vez weon ay weon saque una medalla oh bueno le bloquee algo no sé subiste nivel entonces? no saque muchos ribbons eso si que saque si weon yo tambien caleta dio veinte mil puntos en ribbons casi diecinueve mil jo jo weon mate harto weon cuanto lleva el video? dieciocho minutos ya lo dejamos hasta acá cabros bueno gracias por este jajajajajajaja ayalo 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 ya eso y 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